La noche de ayer se realizó la batalla con niña Frank y Kelly y la que perdía contestaría preguntas fuertes. A la primera ronda perdió niña Frank. Ella contestó sin pelos en la lengua. Pregunta hasta de tiktokers salvadoreños. El público se alebrestó con las preguntaderas. Luego niña Frank sorprendentemente ganó y las preguntas llegaron a tanto que hasta los o las enemigas de Kelly llegaron donde niña Frank a hacer preguntas de grupos sociales de nuestro país. Se puso caliente la cosa llegando al punto de cerrarle el aire a la polémica. Pero oh sorpresa la polémica cuenta con más de 5 cuentas lo que para ella no le afecta. Veamos un poco. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En tiktokers el salvador. Suscríbete. Gracias. 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 Pero gracias a todas chicas. Gracias. Gracias. ¿Qué chocobalando prefieren? ¿Los grandes o los pequeños? Medianos. Gracias. Sin difíciles. El problema es que muy grande me lastima y muy pequeño se sale. Bueno, ya está. Ella contesta, bichas. Bueno, ya está. Gracias, Solita. Gracias a mí, Emi. Vaya, Emi. Ya estuvo la primera, bichas. Gracias. Gracias a otra vez ya. Vaya, bichas. Pregúntenle. Vaya, otra pregunta es ¿qué tiktoker le cae mal? Mal. Es que el que caerme mal no me cae mal. Ajá. Pero de que no me guste sería muy diferente. Porque siento que nadie me cae mal como para decir, ay, me salió este mejor rojito. Claro. Yo me quedo viendo. O sea, cuando me gusta algún video me quedo viendo a que no me... No me guste la manera de ser de la persona, pues. Ajá. Pero que son varios. Para aventarle uno solo. Vale, denle con todos. Denle los que usted no le gusta. Los que no me agrada. Miren, los que no me agrada que le vayan a cortar la llorona. No le gusta. Estamos hablando de la llorona de la Miayani. ¡Ah, ché! No me gusta porque demasiado show hace. Yo sé que ya lo hace por Viti, por todo veo, pero a ver uno. Teleplay no de pobrecita. Pues número uno, la Miayani. Y número dos, yo sé que la bañera también, el Ricky. Yo sé que él tiene un modo... O sea, con sus amigos él tiene un buen modo, ¿verdad? Pero a mí no me ha gustado, cuando estaba en vivo de él, cómo le hablan a las mujeres. No me gusta cómo le hablan, porque... Yo estaba en un light day, cuando... Por ejemplo, cuando estaba en batalla con Anaí. Que él no se había ido a quedar con ella ya todavía. Él estaba tratando horrible en la batalla, cuando él estaba allá comiendo y que él tenía que cumplir su reto ahí en el Vigilante. No sé qué cosas. Le estaba hablando bien mal. Y pues cuando se presa de ave, dice, esa vista está mal de aquí. O sea, no me gusta cuando se refiera a la mujer. Después se ha agotado con ella. Por ese motivo no me gusta. Es cierto. Tiene toda la razón. Eso yo se lo he dicho a él. A él mismo se lo he dicho yo en la cara. Eso que es lo que pasa. Dicen por acá, me hicieron la tercera, que sería... Que si tiene novio, ni a Fran. Con sinceridad, ni a Fran. Y si tengo novio... Aunque no me lo crean, no tengo ni un puto con quien chatear. Así de esa mierda antes de la mora ahorita. Si me hubiese preguntado un mes atrás, que eso ha sido diferente la pregunta. Pero... En la actualidad estoy queriendo ver que haya como un beso. Ah, pero hace un mes no es nada. Para mí es mucho. Para mí es mucho. Pero un boladito tampoco. Ni novio ni boladito. Un boladito... Un boladito tengo dos juguetes en la caja. Vaya, esa es la siguiente. ¿Cuántas veces utilices el juguete? Dicen. ¿Cuántas veces? ¿Qué? Eh... Digamos que yo estoy bien. Una vez al día, todos los días si yo estoy bien. Pero si yo estoy bien, pues a veces no la voy a tener una semana completa. ¿Mi posición favorita? Ajá. Esta frase ya me la ha hecho muchas veces. Un 4. Un 4. Un 4. Se ha perdido esta mierda. Un 4. 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 Lo que se diga de Diana, que no le gusten los hombres. Pero con TikTok no, porque yo ya en mi lado miro a todas las mujeres bonitas. Muchísimas mujeres bonitas que me salen aquí, pero no es que yo voy a querer estar con ellas. Ok, dígase ahí, respondió. Sí, dice, ahora si hay quien le guste de los TikTokers, pero que le guste como macho. Que me guste, hijo de la madre, si me gustan varios. Díganos, díganos, eso se trata, vaya. De que me guste, que me guste, por la grandísima, si no soy de acá. No soy de acá de un sultán, y lo peor es que ni los nombres, me hace. Yo tengo que hacer tiempo a mí. Lo que me gustaba, o cuáles, porque yo le dije que eran varios. Pero hace poquito vi un muchacho, me estoy con el Ricky, que anda todo linchando como él. Por ejemplo, me gusta él. Me gustó él cuando lo vi. Y a mí me gustan los buenos, aunque no se fijan en mí. Me gusta cuando ellos cantojan, va a tener que recargar una buena macana. Ahí la vacanía. No sé, tú le dices que le dan un aire a él, y ya está todo tatuado, y la barba así como él. De ese dejarlo yo creo que desde San Salvador. Y yo, mi mamá. Bueno, yo he hablado con ellos, cuando ellos cantojan y llego de aquí, que no sé ni cómo es ella. A mí me gusta. Está cuando lo vi. Vaya, otra y esta está... Bueno, bueno. ¿Y si le gusta hacerlo para el chiquito? No, Kelly. Mucho duro, la pena la cabeza, aguanté ahí, no. Y el chico en el circuito, no entiendo loco. ¿Cómo usted se juega con la venería? Hala, le se pregunta la próxima vez usted a él. ¿Y si cómo va? No, yo le gusta la movida más a mí. Bueno, pero ¿cómo hizo para que ya no aprobara siempre? ¿Cuál es la peor experiencia cuando hizo el sin respeto? ¿Cuando hizo el sin respeto? ¿Cuál es la peor experiencia? Ajá, la peor experiencia sexual, porque ya tengo al oso. Y está la peor experiencia, es que me gustaba tanto el reputo y me salió con un 5, hermano. Gracias, Nico. Qué lindo, Nico, gracias. ¿Le salió qué? ¿Va a ir a la peor experiencia? Vaya, bichas, si la niña Frank me gana, ¿no? Ahora vamos, bichas, una vez más, tengo 8000. Pero si me va a ir a la niña Frank, ella me va a hacer las preguntas. O sea, ay, no, Nico, Nico, que sí, que tan lindo. Vaya, quiero que... Diez preguntas le voy a hacer. Vaya, pues. La manera que ya ganó, miren, me ganó. Me ganó. Le damos las diez preguntas a Kelly. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué, qué, qué! Suéltela, ya me están yendo aquí, miren. ¿Y cuántos espectadores tiene para querer saber el chicle, Kelly? ¡300! ¡Ah, pues sí quieren saber! ¡Va a la primera, Kelly! ¿A qué edad se la comió? A la dieciséis no fui tan promiscua, aunque ganó la mía, pero siempre fui bien precavida. En ese entonces. ¡A la dieciséis! ¡A la dieciséis! ¡No era tan calientita como aquella que le cuento, pero bueno! ¡Va la segunda! ¡Va la segunda! ¿Ya ha hecho o le gustaría hacer un trío? No me he hecho porque no me parecen interesantes, no le veo el chiste, porque yo soy demasiado, no soy fría, pero yo voy a lo que voy, no me gustan, depende, ¿verdad? Porque yo les he dicho además que mis parejas fijas o serias han sido bien pocas. Entonces lo que yo más he hecho es aventuras, y las aventuras me gustan para lo que son, rapidín, gozar, disfrutar y salud, lulu, pero nunca le he encontrado sentido a los tríos. Entonces no, no lo he hecho. Sí he estado en el mismo cuarto donde he visto que tienen relaciones otras personas, pero pues nada que ver, verdad, no es lo mismo. Tercera pregunta, ¿tienes novio, marinovio, amigo con derecho a cualquier otro lado por ahí ahorita? ¿Hasta de abogar? Ay, Santa Virgen María. Tengo de todo. En la actualidad, yo digo que el estado está igual que yo, sin amor. Necesitaba de amor, cabrillo, todo duro, perdón. Pero hay de todo en la viña del Señor, o sea, eso hay por ahí, no pasa nada. O sea, no se le pide uno por eso, pero tampoco le hace falta. Pero no hay nadie fijo, vaya, eso. Hay algo, pero no hay nada serio, vaya. No hay nada fijo, porque como soy una mujer libre, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ya? Entonces no me debo a nadie. Somos libres como el viento. Hay ocho del pueblo y para el pueblo. Pues sí, por ahorita no estamos amarrados a nadie. Entonces ahí andamos. Va. Miren, con toda una nefra y bien clarita, traía las preguntas. ¿Pero, Andrés, para la cuarta? Aprovechando que ganó. Tengo tan grande, pequeña, mediana. Yo prefiero que las grandotas enormes y gigantes, como las de un negro de raza. El mar, mucha y bolota. Pero pues ni modo, ¿verdad? A veces, pues les voy a contar. Cuando me llegó el amor, me llegó como una, con un choco de cincuenta, vaya. Medianito, vaya. Imagínense ustedes. Este es sacrificio, pues. O sea, medianita, pero para verga. Ahí me quise quedar, ¿me entienden? Así que pues, pero de todo ahí. No, tiquitilla tampoco. No me ha salido como mecha corta, tampoco. Tampoco. Pero, pues sí. ¿Cuántas preguntas más? Cuatro. Va a la quinta, ahorita. Después de dejarse ya sea con su pareja, su esposa, no hay que haber estado casado, casado, o la otra, preguntaba, remangaba, emancipado, acompañada. ¿Ha volvido a tener sexo con un ex? Sí. Sí. Ahí está chica. Tuve un gran amor de mi vida que ya no está acá y que les he contado. Entonces con el de la ley, te veo y eso. Y sí también con alguien más. Exacta pregunta. ¿Le han hecho el beso negro? Uy, sí. Por algún motivo esa cosa les encanta, yo no sé. Les encanta hacerlo así. Yo no les digo nada, yo no les dejo. ¿Qué diga más? Yo no les dejo, pues sí, yo tengo problema. La cara es que le he acordado así. Hermana, todas me están diciendo, yo traía mi pregunta, ¿verdad? Pero esta no la traía, pero aquí están todas. Pregúntale, 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 pregúntale. ¿Con cuántos ha estado? Hermano, si usted me hagan la pregunta, yo no me hubiera contestado, hermana. 50. Porque yo ya no me acuerdo. Por eso. 50, o sea. Yo la meto en los números de 300 y de ahí ya no me lo sé, hermana. No sé, de verdad que no sé. He tenido al hombre que he querido como he querido y cuando he querido. O sea, entonces, ni siquiera sé cuántos. No les podría contar siquiera cuántas animales he conocido. Y por eso es que sé y conozco las diferencias, las formas, cómo actúan, cómo trabajan. O sea, porque eso es lo que me ha sobrado, ver esas animales. Le voy a preguntar una que usted me dijo. ¿Cuál es la peor decepción que ha tenido en el sexo, hermano? No amorosa, en el sexo. Un chico que me encantaba, me encantaba porque me encantaba. Es guapísimo, chulo, bueno, lo que quiera. No lo voy a decir más porque, veamos. Hola, mi hermanito. Y cuando lo fui a ver, quedábamos, cuadramos y todo lo demás. Y la verdad es que el chico cumplía con los requisitos que a mí me encantan. Que sea un chavo flaco, amo a los hombres flacos. Hasta el día de hoy me he estado con un hombre gordo porque amo a los hombres flacos. O sea, me declaro fans de los dichos flacos, de los hombres flacos. O sea, así se nos dio. Y él cumplía con todos esos requisitos. Incluso con el tamaño de la cosa. Buenísimo. Pero me ponía súper mal. O sea, me ponía súper mal. Y evidentemente, a que eso suceda, ya no se puede. Marce, ay, señor Jesús, cállense. Bueno, yo lo voy a marcar. Olía mal desde la cabeza. Olía mal el aliento. Olía mal el cuerpo, a sudor. Y ya se imaginaban la cosa. Entonces fue la experiencia más asquerosa y desagradable que pude tener. Porque a pesar de este chico me gustaba, por supuesto. Fue exacto. Se pierde completa la emoción. Y ya no tuve ese deseo de ser quien soy en la cama cuando me gusta un hombre. ¿Verdad? Entonces fue desastroso. Obvio. Pero Kelly, ¿por qué no le digo a Echater este literino en la bañata de algo, mi amor? Que no soporto ahorita. Porque al final fue decepcionante desde entrada. O sea, yo dije, uy. ¿Me entienden? ¿Cómo fue posible que no estuviera listo? O sea, va a calar. Y el pie es súper guapo. Súper guapo. Y bien notado, además. O sea, pero... Es que fíjense que yo veo que así como hay hombres descuidados, así hay mujeres descuidadas también. O sea, por lo menos para una cita así, pues uno tiene que ir. El problema es que son de los hombres que se creen muy guapitos. Y entonces creen que la guapura es todo. Y jamás en la vida. Jamás. Contrario a otra persona que... Bueno, todos los hombres por lo demás con lo que yo he estado son hombres que huelen súper ricos, súper aseados. Bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, bueno. Si les contar una experiencia que tuve, no tan hace poco, pero estuve con un hombre que su trabajo es usar un uniforme casi todo el día. Un uniforme pesado. Y me hagan aquí que la bomba de lo que les diga, doctor. ¿Qué pasa? Pero si hay algo que yo me pareció increíble, yo lo vi en la noche, entonces fue increíble que ese hombre tuviera un olor tan, o sea, rico en todos lados. Y a mí me sorprendió porque el man usa un uniforme, que no le voy a decir cuál, pero usa un uniforme. Entonces yo me súper sorprendí porque yo con los olores... Yo aquí imaginándome un soldado parecía doctor bombero de la cruz verde, de la cruz roja. Hola, Fernanda. Hola, mi Bernadita. Vaya, para que se hagan la idea. Y yo me quedé súper sorprendida porque todo el día afuera, todo el día con ese uniforme, y ese man, ese man, se los juro que no olía para nada mal en ninguna parte. Entonces están como esos dos extremos. Es que miren, cuando inspiran, inspiran, pues, para que les voy a decir que no. Eso también es algo que los hombres inspiran. Entonces, ajá. ¿Qué hacen? No sé qué... Me están diciendo que le pregunte, pero yo he escuchado a usted esa pregunta, esa respuesta. Que ya lo he hecho por la calle vieja y usted ha dicho que como que una vez no le gustó. Algo así lo hay una vez en un live. Yo sí lo he hecho, lo he hecho, pero ahí sí soy bien... A pesar de lo que ustedes saben, que no soy de liberal, que coger y todo eso, sí siento que como que por ahí no es algo que me parezca que se hace. No saludo ya cualquiera, como la de allá, nosotros hoy, ¿verdad? Porque tampoco me parece que sea como que algo que puedes hacer con cualquier persona. Entonces, a veces, digamos que he podido, es con alguien a quien quiero. Donde hay hubieran involucrados sentimientos y en donde a uno le encanta estar con esa persona en todos los sentidos y te provoca hacerlo. Entonces, cuando eso sucede, es fácil hacerlo. Porque te relajas y porque estás deseando a esa persona. Entonces, no lo tensionas nada. Entonces, todo eso se va a difundir, natural. Yo así como pendeja con la cara. Y me dolió con la cabeza. Y ella cree que le gustan grandes y como, ah, como yo, hermana. Es que ya está el detalle. Le conté que al que quise, donde hubo sentimientos, era... ¿Te acuerdas? Bueno, entonces ahí está la respuesta. Confirmo, yo la mar. Ahí está la respuesta, es lo mismo. Ya les había dicho que de quien me vine en cular, así literal me en culé de la manera que jamás lo imaginé. Aquí tiene un admirador, dice, uff, y toma regia, es perfecta. Salud. ¡Don Miguel! ¡Vaya, bichas! De otra vez, me da cuenta. Él no aguanta la chula, ya dijo, pero dice que no aguanta. Bueno, y quién... Quiere que le haga por el motivo, quizás han de pensar lo igual que yo, que si no trabaja. O sea, aparte de las redes sociales, ¿verdad? Porque no es que te tiene su boli, y yo no sé qué hago otra cosa más, pero si le mandaban dinero que madre. No lo puedo decir, entonces, toda mi vida trabajé, y se los he dicho hoy, la gente que me conoce sabe. Sí, he tenido muy buenísimos trabajos, aunque a cierta gente le arde el culo, algo que jamás es súper rápida para tener. O sea, sépanlo. Entonces, sí he tenido los trabajos de mis sueños. He ganado súper bien, para que le arda más el culo, por si querían saberlo. He sido profesional, he creado leyes para que se hagan la idea. He sido parte de... O sea, ustedes no tienen idea. O sea, para que le arda más el culito, y le arda más el chiquitrix. O sea, mi nombre incluso... O sea, bueno, mejor me quedo hasta ahí. Pero he tenido los trabajos de mis sueños referentes a mi carrera, a mi esfuerzo, por lo que yo estudié y trabajé. Para que le arda más el culi-flash, a huevo, mamacitas. He tenido los trabajos de mis sueños, donde me han remunerado y pagado por este cerebro que he tenido. Y sí, ha sido así. Obviamente, me quedé sin empleo, cosa que nadie sabe, ¿verdad? Que hace más de un año no tengo trabajo fijo. Pero evidentemente, siendo abogada, tomo mis casos. Es decir, 400 pesos me los he hecho en un ratito, con solo alguien que me diga... ¿Me puede divorciar? Por supuesto. ¿Puedo hacer documentos? Sí, por supuesto. 20 pesos, 25, 30, 40 por un documento. Yo creo que aquí hay un aire tuyo, Kenny. ¿Qué dices? Porque ya me toco la misma pregunta, creo que lo voy a tener que bloquear. ¿Y que me ama? Que era de FMLN, que era de FMLN y que Bukele la dejó sin trabajo. No sé. Ay, miren, pero yo no le voy a hacer ese tipo de preguntas, porque yo de partidos políticos no le voy a ninguno. Y si así fuese, ¿a ustedes qué puta les importa si su presidente Cerote, que tenemos ahorita, fue del frente, por si no lo recuerdan? O sea, se quieren hacer los pendejos y venir a actuar como que son pendejos. Cuando el hijueputa de Nayib vivió nueve años mamando de la teta del FMLN, comiéndole el culo a Merino y todo lo demás. Ahora resulta que estos pobres pendejos piensan que eso es algo por lo cual la gente se va a huevar. Coman mierda Cerotes. Su Bukele viene de comer las mieles con el FMLN. Pobres pendejos que piensan de que no es así. Coman mierda Cerotes ridículos. Pero bueno, aparte de eso, tengo mi OnlyFans, que por supuesto me produce, más allá de 600 dólares al mes, sin hacer nada, más que subiendo mis fotos. 600 dólares al mes, hermana, que las veremos. Tengo mis hermanas que cuando nunca les he pedido, nada menos ahora, le hablaron a mi hija y le dijeron, toma hija, aquí está la clave para que vayas a hacer lo que querrás con tu dinero. Por supuesto, tengo al maravilloso hijo que la vida, el universo. Y mi formación le dio. Y mi hijo es quien trabaja, y se esfuerza todo el día de 5 a la mañana a 5 a la tarde, echando riata, para mantener esta casa a mi hija y a mí. Por si le duele el culiflash, la perra vida con este hijeputa ha sido excelente. Y va a seguir siendo excelente, por más que me deseen el mal, por más que quisieran verme en el piso, Neverlander Life lo van a lograr. ¿Saben por qué perras? Porque tengo el universo de mi lado, porque tengo el cama de mi lado, porque esta perra que ven aquí ha hecho más obras que el mismo Señor Jesucristo, que no existe, perdón por quienes creen en él. Pero yo he ayudado a demasiadas personas, yo he hecho muchas buenas obras, yo he sido en la vida buena persona. Que a ustedes me voten, porque les daña mi presencia, no es mi problema. Ya vengo, voy por una cerveza que me estoy... ¿Cómo están con la batalla? ¿Eh? ¿No veo la batalla? ¿Voy ganando de regreso otra vez? Sí, se puso feo, ya no me voy a tocar temas de política, porque yo no le voy a ningún partido jamás, sin mi vida no le iré a ningún partido, ni le iré a hermana. Yo de eso no me voto, no digo nada. Amigados, otra vez, miren, a quien no le gusta y no conozca mi forma de pensar, creo que está mal, porque deberían de saber mi forma de pensar. Si les molesta, si les enoja, ahora resulta un día de eso, yo les presenté un audio, donde una mujer me decía, ¡Ay, Dios, la bendiga, Kelly! Yo sé que no creen en Dios, pero yo sí. Cuando esa mujer me dijo, Dios, la bendiga, fue la misma. Fue a difamarme, fue a decir mierda y media, fue a decir que hablar todos los días de mí, pero la mujer amaba a Dios, pero la mujer me deseaba, Dios, la bendiga. A eso, hoy cuando hablo de la gente mierda religiosa, que se la lleva de cristianitos, bendiciéndome a mí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Quién me va a hacer servicio? Sí, y con mi cole puede manejar del culo, y a pesar que no trabajo, como bien todos los días, duermo hasta la hora que se me dé la gana, no me preocupa nada, y tengo mi vergo de cervezas toda la perra vida para hartarme. ¿Le duele? ¡Ay, pues que le siga harteando el culo, mami, porque así seguirá siendo reingas! ¡Ups! ¡Adiós! Sí, ahorita voy a cambiar de tema, voy a preguntar otras cosas. Pero no pido nada, chica, yo vivo mi vida y cada quien quiere vivir a la de ella. Y con lo de... La criada no digo nada porque yo soy otra, la criada igual. Y pues cada quien tiene su creencia, cada quien es como es. A mí me gusta vivir mi vida a mí. Y hablar de mí, pero lo que mando cada quien que haga con su vida lo que quiera, hermano. ¿Cómo le explico? De los 35 a la edad que tiene, no sé si cumplió 40 o 41, ¿qué... ¿Cómo le digo? La verdad es mi otra pregunta, la desgraciada a mí. ¿Qué edad tenía con el menor que ha estado? ¿Estaba usted siendo una mujer mayor de 35 para la edad que tiene? De 18. ¿Por lo menos era la mujer mayor de edad? Sí. No hay que tener menos. Vamos con una... Miren, a mí quien me esté comiendo el culo del otro lado me vale porque a mí siempre me han comido el culo. No solo en el beso negro, sino las que me comen el culo, ¿verdad? No me importa, ya lo saben. No, igual... A mí aquí me acaban de decir que corte, que corte, y aquí, que allá. Hasta aquí, que allá. En lo de vulgar, yo soy igual. Ay, por favor. Y en lo de su opinión, con Dios, con la política, con lo que sea, pues es su opinión. Y como yo siempre he dicho, yo vivo mi vida, cada quien vive su vida como la quiera vivir. Esteza, gracias, mi reina, gracias por... Y yo a mí no puedo opinar de la vida ajena. Si me preguntan qué pienso, claro, a veces doy opinión, pero porque me la pregunten, no porque ando directiva. Entonces, siguiendo con las preguntas, pregunto a otras. ¿Qué tiktoker le gusta? De acá de El Salvador. Ay. De los famosos, supongo que hablan, ¿no? Porque de otros no puedo... Pues de cualquiera, porque a mí me puede gustar cualquier otro que no sea famoso. A mí me gusta un verbo de bicho que veo aquí. Sé que hay un verbo de bicho. Ahora que me salgan con que digan de que, ay, le gustan los bichos. Sí, se nota, si todo el mundo lo sabe. Y obvio, yo les encanto a los bichos. Entonces, güey, me los como, cuando quieren, como quieren, como se me entoje o esta, se muere por mí. O sea, entonces, es que no sé, un famoso es nadie. No me gusta a nadie un famoso. De hecho, yo les he dicho de que la quise me la querían arrancar con la trompa, mamá. Aquí está. Me la querían arrancar con la trompa, cerota. Aquí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le bloquearon en vivo? No, pues sí, la voy a buscar, vení. No, pero lo de aquí yo lo puedo ver, yo lo que quiero es buscarla. Es que la gente se clava, vamos. Sí, lo buscamos. Fernando de mí me mandó regalos. Claro. ¿Qué pasó, Ankely? No se noten, me vinieron a cerrar el aire. Pero aquí hay más cuentas que a saber que hay igual que la dió a Fran. ¿Pero no me puse a buscar en todas las cuentas? ¿Por eso me puse a buscar en todas las cuentas? Sí, aquí estamos, vaya. Seguimos, pues. Esta, ya la voy a buscar acá y la voy a bloquear. Esa la tiras ahí siempre, me he fijado. Pero ahorita la busco. Ahorita la busco. Chicas, mis moderadoras están acá. Vamos a bloquear a alguien, chicas. Ella la ha ejecutado en vivo. No se preocupen, no se preocupen, que hay cuentas de sobra. ¿Por qué no la quieren, Kelly? Pues, porque la gente no soporta a la gente feliz, real, que dice las cosas como son, que no se la convierta con dobles caras. Que hayan personas que no me soporten y que piensen que el hecho de que yo sea como soy, oculto cosas. Ah, pobre, señor. Es el problema de la pobre gente. Hola, Edwin. Kelly, un atiznado estaba hablando. Dejen, bicha, si es que miren. Lo que yo digo, si a mí no me gusta el en vivo de alguien, yo me voy a la verga de otra cosa que me guste. Si no me gusta el en vivo de alguien, yo deslizo. O sea, yo no sé qué puta gana con andar reportando a los en vivo o a los videos. Exacto, o sea, les agarra... Si no la quieren ver, que no la vean si también les cae uno. De todas maneras, uno va a seguir. Tenemos cuentas para eso. Estas mujeres a mí me hacen, mire, estas mujeres me hacen llegar en cinco horas a mil para que les haga like. ¿Qué les hace creer que sus estupideces nos van a detener? Están locas. ¿Qué lejos creen yo? ¿Pero qué lejos creen yo? Yo, yo. El elevador, no. No fue el elevador, pero fue una oficina y con eso lo puedo decir todo. ¿En oficina, hermana? No, no, pero, o sea, fue... O sea... ¿Cuál es la posición favorita de Kelly? Es que, mire, vuelvo y repito dos cosas. Aquí como rebelen, bien hijeputa, bien sin sentimientos, me he inculado dichas. Y la última vez, de hecho, me inculé así como que de esas formas en las que uno de verdad no tiene explicación. Y entonces le voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Porque si yo voy a estar con una persona de estas que solo me sirve para desahogarme sexualmente, me encanta la posición de, en cuatro, como dijo Lani Fran, ¿por qué? Porque no tengo que estar viendo la cara al manco en el que estoy diciendo nada más. ¡Ah, déjame la toda de Lani! Exacto, eso, eso. Yo no sé quién más piensa como yo, pero a mí la posición del misionero siempre me pareció una posición demasiado... No sé cómo explicarla, pero no era algo que yo quisiese como cualquier persona. A mí no me gustaba nunca esa posición. Pero una persona con la que yo disfrutaba muchísimo esa posición, porque lo besaba, porque lo acarizaba, porque es bien pendeja, pues. Digo en cuatro, Lani, en cuatro, porque es la que le está viendo la cara, ¿no? Exacto. Entonces hay formas diferentes, porque con este mal les puedo decir que me pasó eso. Entonces, es como que cuando hay amor por alguien, cuando hay cariño, cuando hay otra cosa que no solamente es el sexo, la posición favorita, y se lo está diciendo un hijeputa que se ha comido al hombre que ha querido, y los ha tratado como puros objetos, para el coger y hasta ahí, y punto. Pero si estoy con alguien con quien quiero, o sobre todo con una persona, esa posición fue algo increíble que yo descubrí, y fue la posición del misionero, porque yo podía estar... ¿Y cuál es el misionero? O sea, ¿está? Oye, a Dios que no le gustaron mayores. ¿Cuál es su fetiche? Más que fetiche, quizás fantasías, porque fetiches no tengo. Quizás fantasías, y las cumplí todas. Porque, si yo tenía una fantasía de estar con un negro de raza, un man de esos, que el chocobaná no es gigante. Y luego que lo estuve, estuve con un chero que vino de España, y que era sudafricano. Y pues... ¿Es el mero del bolso de mi hermano? Una animalota, ¿para qué le digo? Y esa era como una de mis fantasías. La segunda fantasía era tener, o bueno, estar con otra mujer. Y también lo hice. Pero lo mío no es estar con lesbianas, sino que lo mío era pechos. Lo único que yo quería con otra mujer era tocarle los pechos y restarle en los pechos. Era como que mi fantasía más grande. Y de hecho, con la que yo sí estuve, tenía unos pechos hermosos. He echado unas tretas divinas. ¿Por qué le digo? Y se me gustó. Solo entre ella y yo. Fue una cosa bien, bien, bien. Bien chévere. Pero lo tuyo, o sea, su fantasía era tocarle los pechos y besarle los pechos. Ajá. Eso era todo. Una mujer, punto. Pero para eso. Entonces, sí, sí. Creo que sí, lo logré. La otra era... ¿Solo fue esta vez y ya? Solo una vez. Solo una vez y fue justo eso. ¿Dicen aquí pasiva o activa? ¿En qué sentido? Porque depende. No, porque no soy lesbiana. Yo dije... Yo dije que había estado... Era una fantasía. Era una fantasía. Y pues sí, eso. Entonces, la cumplí. Punto. Yo quería ver que me explique una mujer si no le duele nada cuando está con un palo mudo, porque yo sí. Yo le pregunté a mi ginecóloga con el que estaban en control, digamos, ¿verdad? Porque a mí me agarraba dolor. Y tampoco era que... ¡Ay, qué grandota comandero del WhatsApp! Pero sí me agarraba dolor. ¿Qué lista no se oye? Kelly está silenciado. No sé qué le tocó al teléfono. O se me trabó el tupo, pero no se le oye. Ya, ya lo moví. Creo que yo había movido el teléfono. Alexa, vas a... Sí, ya, ya. Ya lo moví. Eso. No sé qué más. Eso era mi respuesta. No se escucha decir. No creo que ya se me oye. No sé. ¿Qué me dijo cuando me preguntó? Ah, no, sí. Sí, no me dijo. Ya me dijo. Kelly, ¿ya ha sido amante o ya ha tenido amante? Que yo sepa, no. Pero sí tuve una experiencia en la que, pues, salí con un chico que siempre me había gustado. Y cuando él me escribió fue como que, ah, chévere, ¿no? Que es que nada. ¿Cuál es la tuya? ¿Tú ya está conmigo? El mal siempre me había gustado. Gracias, Evelyn. Y... Ya conté todo lo que me dijo. Yo le pregunté si él tenía novia, mujer, amante o lo que fuese, y me dijo que no. Él negó completamente a la chica. Y entonces salimos un par de veces. Hasta que voy viendo una publicación en Face donde la niña lo etiquetaba. Y yo me quedé así como... Y le dije, güey, ¿tienes novia? Sí. Güey, me dijiste que no tenías novia. Lo eliminé de Face, lo bloqueé. Porque nunca he pretendido eso. Precisamente porque siempre le he dicho. Yo no voy a hacer ni dañar a otra mujer. Pero en ese caso yo no sabía. Yo no tenía que ver. Porque él me la dejó. Fue sin querer queriendo. Y más que todo es porque, güey, yo si quiero a un mal, lo quiero al momento que yo digo. Y no va a andar, ay, es que no me voy a escapar de mi mujer. Y tal, tampoco. Es pendejada, no va a coger. Pero si trato de andar libre, ay, ¿yo para qué puta? Si solo para el gobierno quiero, para qué otra puta, yo voy a andar con esa mierda. Entonces, no le veo la finalidad de tener un amante, de ser amante. No le veo la finalidad de mentir, de engañar. Yo creo que por eso soy la hija de puta que soy. Porque si estoy con alguien, respeto. Me dedico a esa persona. Si no estoy con nadie, cojo al que quiero, cuando quiero y como quiero. Porque no le debo explicaciones a nadie. Ni tengo compromiso con nadie. Ni le miento a nadie. Ni engaño a nadie. Punta. ¿Le dolió cuando estuvo con el dedo del WhatsApp? La primera vez que se fue como tan emocionada estaba, esa cosa fue o de un solo. Pero en algunas ocasiones sí. Y en algunas posiciones como la del perrito, hay un cuatro. Es una posición bastante incómoda cuando el hombre tiene demasiado grande esa cosa. Pero es riquísima cuando usted está arriba, acostada sobre él. ¿Por qué? Porque esa cosa puede llegar a la garganta y no pasa nada. Gracias por ver el putado. Gracias. Gracias.